Hexatlón Gabriela elimina a Briseida en Hexatlón Guardianes vs Conquistadores Se ha confirmado a Briseida la eliminada de este próximo domingo de la competencia y es eliminada por Gabriela, la integrante de refuerzo de Guardianes que no ha otorgado puntos, ningún punto en la competencia pero que sorpresivamente sacará a Briseida de la competencia este próximo domingo Muchos no creíamos que Briseida se despidiera tan temprano y menos que fuera eliminada por Gabriela pero así son las cosas en Hexatlón y Briseida bajó su rendimiento que se destinó a ir al duelo de eliminación Briseida fue la mejor de todos los rojos en la primera semana y donde en muchas semanas estuvo por debajo únicamente de Alan pero recientemente bajó alcanzando la Marcela y Natalie y donde como el spoiler ya fue confirmado fue eliminada por sus compañeras en el duelo final este domingo ya que de acuerdo al spoiler Gabriela es la que la saca de la competencia muchos creíamos que se iba a posicionar hasta la final o entre mínimo las semifinalistas ya que estuvo arriba de la tabla muchas semanas y tiene un tiro muy bueno pero últimamente bajó su desempeño en fin Briseida es la eliminada de este próximo domingo de la competencia y ya está confirmado te pregunto ¿tú qué opinas al respecto sobre todo esto? a verdad yo no me lo esperaba y pensaba que iba a durar más en la competencia pero tú qué piensas sobre su salida déjamelo saber en los comentarios adiós